Si el viejo murió de un ataque al corazón, no hay nada que perseguir. No hay delito. El viejo murió de un paro cardíaco por pura suerte. Si no, hubiera muerto de un balazo. Bueno, no sé por qué te preocupas tanto. Eso no lo sabe la policía, hermano. ¿Por qué me preocupo tanto? Porque quedó un cabo y suelto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese tipo no tenía que terminar frito, Gregorio. ¿Ok? Ese día del robo era su último día en la policía. El tipo se iba a jubilar. ¿Y? Es que a ti no te importa nada, hermano. No, 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 hermano. Definitivamente a ti te importa. Demasiado las cosas. ¿Eh? ¿No será que te estás convirtiendo en una nenita? ¿O que me creció la conciencia en la cárcel? ¿Ah? Es que me siento como un desgraciado miserable. Teniendo que mentirle a la licenciada, a sus socios y sus caras. No, hermano. No, no, no. Definitivamente te perdimos, hermano. Acéptalo, diablo. A ti lo que te molesta es tenerle que decir mentiras a tu lady que te encanta. Bueno, pues que la estoy engañando. Y me estoy engañando a mí mismo. Fingiendo ser algo que no soy. Ey, todo mundo finge ser lo que no es. Me enteré que se va a casar. Ay, no, no, violete. Esa mujer exactamente no está por los toros, hermano. Mira, hasta te está cambiando la personalidad. No será que te estás enamorando, ¿no? Ey, no seas sin desil, tampoco. ¿Cómo se va a estar enamorando de ella? No tú estás enamorando de ella, ¿verdad, hermano? Oye, ¿qué le pasa? Ah, es para tanto. Yo solo espero que el tipo con el que se vaya a casar la quiera, la respete. Sí, ustedes no la conocen como la conozco yo. Una mujer como la licenciada Dávila merece que la traten, que la traten como una reina. ¿Entonces sí te conquistó? ¿Are you crazy? Ángel podrá ser muy agradable y guapo y todo lo que quieras, pero de ahí a conquistarme... Hay un camino muy largo. Ajá, pero no me digas que sigas sospechando de él, por favor. No, 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 no. Yo le creo cuando dice que su único pecado es haber tenido la mala suerte de estar en el momento y lugar equivocado la noche del robo. Es un buen muchacho, Horacio. Y estoy segura que lo único que necesita es una oportunidad y tú y yo se la estamos dando. Vas a ver que la va a aprovechar, vas a ver. Es bastante inteligente. Y hábil, muy hábil, arregló el cajón del archivador. ¿De verdad? Pero bueno, eso no lo santifica, pero... Pero te cae bien. Ay, asúmelo, Horacio, te cae bien. Pues yo sí estoy bien contenta de poderle ayudar, no sé. Me preocupa su bienestar. Entonces la cosa es mutua. ¿Qué? ¿Cómo no? Lo digo por la cara que hizo cuando supo que te ibas a casar. Creo que le importas. Mucho. Una mujer como esa jamás se fijaría en alguien como tú. Deja de soñar, deja de volar, porque en una de esas las vas a estrellar y me vas, ¿eh? ¿Y por qué no? Eso, eso topo, André. Ándale, sigue dándole alas. No, mira, no, hermano. Las mujeres como la abogada, pues, solo se fijan en hombres de su clase. Y eso es lo que deberías empezar a hacer tú. ¿Puedes dejar hablar? No estoy enamorado de ella. Sí, hermano. Y yo voy a misa tres veces por semana. Hermano, si no has dejado de hablar de ella en dos horas, se te ven los ojos. Si tú eres el que hiciste con el tema, ¿sabes qué? Deberías de vistarte otra como... Mira, Marina. Uy, Diablo, esa mujer... Esa mujer sí que te quiere tronar los huesitos. A ver, a ver, Cupidos, ya bájenme, ¿sí? Mira, yo no tengo que complicarme la vida con nadie, ni con Marina, ni con nadie. La licenciada Avila es una buena mujer que me aprecia por lo que soy y no por mis actos. Eso me gusta y no más. Bueno, pues, ojalá y sea cierto lo que dices, Diablo. Porque si no, vos no tienes muchos problemas, hermano. Pero bueno, señores, yo ya me voy. Ahí los veo. ¿Qué no piensas en eso? A lo mejor lo que deberías de hacer es seguir el consejo de Gregorio. Mira, acuéstate con ella y así te la sacas de la cabeza. Topo. Ella no es una de esas mujeres con las que uno quiere acostarse. Sino más bien... Hacerle el amor.